Plaga de mosquitos en el parque de la plancha, lo que debes saber. Situación actual. Se ha reportado un aumento significativo en la población de mosquitos en el parque de la plancha en Mérida, Yucatán, México. Las autoridades locales han tomado medidas para controlar la plaga, pero se recomienda a los visitantes tomar precauciones para evitar picaduras. Recomendaciones. Utilice repelente de mosquitos. Aplique un repelente de mosquitos con DEET, picaridina o IR3535 en la piel expuesta. Cubra su piel. Use ropa de manga larga y pantalones largos cuando esté al aire libre. Evite las áreas con mucha sombra. Los mosquitos tienden a estar más presentes en áreas con mucha sombra y estancamiento de agua. Esté atento a las horas pico. Los mosquitos son más activos al amanecer y al atardecer. Proteja a los niños. Los niños son más propensos a las picaduras de mosquitos, por lo que es importante tomar precauciones adicionales para protegerlos. Medidas tomadas por las autoridades. Fumigación. Las autoridades han realizado fumigaciones en el parque y en las áreas circundantes para eliminar los mosquitos adultos. Eliminación de criaderos. Se han eliminado criaderos de mosquitos, como agua estancada en recipientes y llantas. Campañas de información. Se han realizado campañas de información para educar a la población sobre la plaga de mosquitos y cómo prevenir las picaduras.